Biología para su estudio se divide, ahí está, está aquí abajo, en seis temas fundamentales que son el valor de la biodiversidad que vimos ayer, tecnología y sociedad que también vimos ayer, transformación de materia y energía que también vimos ayer y hoy vamos a ver nutrición y respiración para el cuidado de la salud. En nutrición y respiración para el cuidado de la salud encontramos cuatro temas nada más, que son prevención de enfermedades relacionadas con la nutrición y principales causas y consecuencias de la contaminación de la atmósfera y del calentamiento global. Prevención de enfermedades respiratorias que sería la última y pues con eso terminamos nuestro paso por el tema cuatro de biología. Entonces, pues sin más preámbulo, encantadísimo de tenerlos aquí, pues comenzamos con nuestro tema. ¿Va? ¿Qué poquito nos queda? No sé si va a dar para tres videos, yo creo que va a dar para dos. Ahorita vemos, digo, no tengo prisa, pero pues los quedé hasta que terminemos biología. Entonces, voy por aquí, voy por aquí y comienzo. Dice, la página es la página 145 y nos vamos a la parte de la nutrición. Recuerda que la nutrición se refiere a la obtención de alimentos, ¿no? Primero, recuerda que tenemos que obtener alimentos necesarios para cumplir con nuestras necesidades. Entonces, restablecimos el día de ayer... ¡Ah, qué rico! ¡Ah, por cierto! ¿Ya vieron el vaso que tengo? Está bien perro, vea que sí, mira. ¿Lo ves? Está bien perro, ¿a que sí? Me regalaron de cumpleaños. Oscar, gracias por el regalo de cumpleaños. Se rifó la neta. Bueno, entonces... Ah, sí, les estaba comentando. Ayer establecimos que no comemos, ni tomamos agua, ni respiramos oxígeno para nosotros. Lo hacemos para todos los miles de millones de seres vivos que forman parte de nosotros. Nosotros somos como una megaestructura. Por eso somos animales pluricelulares. Ayer quedó más que claro que no somos animales formados por un solo organismo, una sola célula, sino animales que se forman por un montón de células. Entonces, es importante que entiendan que la ventaja de nosotros poder tener esa posibilidad es que ahora entendemos cómo funciona nuestro organismo. Y así funcionan todas las células de nuestro cuerpo. Voy a explicarles. Dice... ¡Ay, uy! No estoy aquí. Estaba aquí, perdón. ¡Claque, claque, claque, claque! No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí. Dice, prevención de enfermedades relacionadas con la nutrición. Es importante, vimos ayer, la alimentación correcta en la salud, dieta equilibrada, completa e higiénica. Ahora, ya que la tienes, y si no la tienes, hay que tener cuidado con las enfermedades que tienen que ver con la nutrición. Bueno, México, en los últimos años, ocupa los primeros lugares de sobrepeso y obesidad dentro de la población. De hecho, el primer lugar, ya el año pasado, no, el antepasado. Los estudios se apuntan hacia un consumo excesivo de alimentos llamados de alta densidad energética. A lo que llamamos en México vitamina T, ¿no? Tortas, tostadas, tamales, ¿no? De hecho, hay vitaminas doble T, ¿no? Como por ejemplo, tacos, tacos, no, perdón, tortas de tamal, ¿no? Tostadas de tinga. No sé, me refiero que alta densidad calórica. O sea, incluso se hizo hace poco un reetiquetado de los productos que se consumen precisamente por eso. Para que no estuviéramos consumiendo mucha azúcar, ¿no? Entonces dice, así como la falta de ejercicio físico, estos alimentos generalmente contienen en pocos gramos elevadas cantidades de grasa y azúcares de bajos valor nutrimental que el organismo almacena como tejido adiposo. Asimismo, es frecuente que contengan un exceso de sal, lo que provoca desequilibrio en la distribución de líquidos en el organismo. Esto es una lucha constante de los médicos para con las personas que habitualmente los consumimos porque normalmente, digamos que lo que nos ocurre prácticamente tiene que ver directamente con la alimentación. Es decir, los gobiernos gastan muchos recursos al final en tener que atender a una población que tiene un mal en este sentido, ¿no? Me refiero que malos hábitos. El problema con México, que es uno de los países que más problemas tiene con esto, no te digo que en primer lugar mundial, es que la comida mexicana en general, de entrada comemos con tortillas, ¿no? Que esto prácticamente no es malo, salvo que comas con un montón de tortillas. Es decir, el problema es que comemos a veces cosas que ya no deberían ser comidas con tortillas, como por ejemplo cosas fritas, lo bueno es que están los tacos de algo que está frito. Bueno, pues ya es una cosa que no debería existir, pero pues es nuestra base. Es muy fácil para nosotros ir y comprar una torta de tamal de 20 pesos y tener energía para todo el día, ¿entiendes? Y que ir a comer una ensalada que pues prácticamente a veces es bastante más caro, ¿no? O sea, me refiero que, digo, quien ha tenido la oportunidad de comprar vegetales ha visto que no toda la vida son muy baratos, que de hecho incluso son más caros que la comida chatarra, ¿no? Y pues siempre te llama más o te atrae más algo que pues sea, que te aporte calóricamente muchas más energía, ¿no? Que el cuerpo a fin de cuentas es lo que trata de almacenar. De hecho, hemos hecho ese tejido adiposo, ¿no? La grasa que se almacena debajo de la piel de nuestro cuerpo con esa intención de utilizar esa energía algún día. La bronca es que nunca la utilizas, ¿no? Entonces dice, en 146, acuérdate de la página. La obesidad y el sobrepeso se deben en mayor parte de los casos a un exceso en el consumo de grasas y azúcares y a la falta de actividad física, que pues es una mala combinación, ¿no? Las principales enfermedades graves que se hacen a la obesidad y el sobrepeso son las siguientes. Diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y la presión arterial alta. La diabetes mellitus se adquiere porque tienes un exceso de azúcares en la sangre. ¿Te acuerdas que dije que lo que obtenía el cuerpo del intestino delgado se diluía en la sangre? Y entre ellos pues es la glucosa, ¿no? El chon, ¿te acuerdas que te dije? Que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y eso prácticamente al final se va y se distribuye en tu sangre. Pero a veces es demasiado. No produces la suficiente insulina para poderlo deshacer, ¿no? Y pues al final te enfermas, ¿no? Ese exceso de azúcar en las arterias, pues va en las venas, en los capilares sanguíneos, va debilentando tu organismo, ¿no? En enfermedades cardiovasculares como lo que tiene que ver con el colesterol alto y las enfermedades del corazón y la presión arterial alta, ¿no? Que también tiene que ver con un exceso de ingesta de sal y pues obviamente que a veces es una cuestión hereditaria que no se controla menos que tengas medicamentos, ¿no? Digo, todo se puede controlar, pero al final va disminuyendo tu capacidad para tener controlado tu organismo. Anemia. La anemia es una enfermedad que se traduce en la falta de glóbulos rojos en el organismo que son encargados de llevar el oxígeno a las células. Hay muchas causas por las que se produce, pero entre ellas se encuentra no consumir hierro necesario para nuestro organismo. La anemia es una cosa muy común, sobre todo porque solo comemos un tipo de alimento. Hay veces, digo, no te vas a morir de primera instancia si solo consumes un tipo de alimento, pero si no eres variado en lo que comes, es decir, si no metes verduras, si no metes frutas, si no metes de todo tipo de alimentos que lo vimos en el tema anterior, pues al final tu cuerpo va a tener una descompensación y una de esas cosas sería la anemia, que hace que tengas problemas de salud graves. La desnutrición se debe a una carencia en el organismo de más de un nutrimento, principalmente proteínas e hidratos de carbono. Puede deberse también a otras causas que impiden el aprovechamiento adecuado de los nutrimentos, como la presencia de parásitos o enfermedades por las que el organismo no puede aprovechar determinadas sustancias, desarrollando anemia. Y sí, no nada más es el hecho de que comas mucho, no implica que no vas a tener anemia. Si no consumes lo que debes consumir, en las porciones que debes consumir, al final se nota lo que es la anemia y la desnutrición. Porque la desnutrición provoca que no tengas los nutrimentos necesarios para realizar tus funciones vitales y tus órganos comiencen a fallar, obviamente porque tus células no reciben el alimento necesario. Los trastornos de la alimentación, como son la anorexia nerviosa y la bulimia, muy común a su edad, no. Tienen diversas causas, pero generalmente se asocian con situaciones psicológicas y emocionales, como el tener una baja autoestima y una gran necesidad de aprobación por los demás. Eso les pasa mucho más a ustedes ahora en las redes sociales. Ahora incluso se han inventado cosas como que ahora quieren parecerse a la gente de los filtros. Es decir, ya no quieren ser ustedes mismos, sino la gente de los filtros. Incluso ha habido una tendencia en los últimos años a que la gente quiere tener la apariencia que tiene cuando tiene filtros. Y eso pues no eres tú, no sé. Tienes que aceptarte como eres. O sea, yo entiendo perfectamente que la gente quiere ser más guapa siempre y quiere llamar la atención, obtener más likes y todo ese tipo de cosas, pero eso no funciona de esa manera. La gente comienza a ponerse nerviosa y hace dos cosas. La anorexia, pues dejar de comer porque piensas que siempre estás demasiado gordo, ¿no? Como para comer, ¿no? Ya de hecho se produce un trastorno en el cual ya no sabes realmente cuál es la línea, ¿no? Y pues comienza a hacer mucho. O la bulimia, que crees que vomitando la comida que comes, pues vas a lograr mantener un peso. La bronca es que probablemente sí, pero no tienes nutrimentos tampoco. Llega una desnutrición, llega una anemia, pero sobre todo entiende que cuando los jugos gástricos, ya llegó tu comida al estómago y tiene jugos gástricos, el pH del estómago es increíblemente ácido. Con lo cual, el único aparato de tu cuerpo que está capacitado para tener los jugos gástricos, pues es el estómago. El esófago no, ni la tráquea, ni la garganta. Entonces, eso al final va produciendo llagas dentro de tu organismo cuando vomitas y al final te da cáncer, bueno. Y pues por una estupidez, pues al final terminas pagando toda tu vida. Entonces, es mejor cuando tengas este tipo de situaciones pedir ayuda. Cuando tu familia no se interese, hay personas especializadas que pueden ayudarte. En la escuela, ¿no? En la UNAM, por ejemplo, pues hay un departamento que te puede dar en el Politécnico. E incluso, pues tienes ya seguridad social en el nivel medio superior tú. Y pues puedes ir a visitar a alguno de las personas que puedan ayudarte. Entonces, cuando llega el momento que ya no puedes controlarlo, es hora de pedir ayuda, ¿vale? Entonces, dice, Constitución psicológica simulacional es como el tener baja autoestima y una gran necesidad de aprobación por los demás. Así como no tolerar cometer errores que les pasa mucho a ustedes. Todo ello le dificulta relacionarse positivamente con otras personas y es causa de una gran sensación de fracaso, tristeza y ansiedad. Entonces, si es jodido, chicos, entiendo. Y les pasa mucho a ustedes este tipo de cosas. Entonces, hablen con las personas, ¿vale? Platíquenlo y sobre todo no se rindan. No son ustedes. Yo creo que la mejor cosa que puedes hacer en la vida es dejar de pensar si la gente creerá que vales la pena o no. Güey, vales la pena. Siempre. Entonces, créetelo y camina así. Es decir, no necesitas la aprobación de los demás. La mitad de la población dirás que vales para nada y la otra mitad dirá que eres un dios. Entonces, no sé por qué debas guiarte tanto por una como tú otra cosa. Acéptate como eres. Sábete que eres perfecto, que eres perfecta y que no requieres de nada más que ser tú mismo en la vida. No tienes que ser Maluma. No tienes que ser Torwe. No tienes que ser nadie que no sea tú. Tú tuviste en este mundo la maravillosa oportunidad de ser tú mismo. Yo me aceptaría y caminaría, que es justo lo que hago todos los días. Entonces, escorbuto, que es otro trastorno de la alimentación. Bueno, una enfermedad relacionada con la alimentación. Dice, enfermedad producida por la escasez o ausencia de vitamina C y caracterizada por hemorragias cutáneas y musculares, por la alteración especial de las encías y por un fenómeno de debilidad general. Esto le daba mucho, ojo, esto le daba mucho a los piratas, ¿no? Este, porque no consumían vitamina C. Hay gente que no consume vitamina C en nada. Y al final, al final, se, este, se, se, pues se enfermaban horriblemente, ¿no? Y pues tenían ese tipo de síntomas que lo que acabo de mencionar. Y pues, claro, no sabían por qué era. Y nada más era porque, pues en los viajes largos que salían, llevaban cosas secas y eso, pero a nadie se le ocurría llevar un limón. Entonces, pues, lamentablemente, lamentablemente, este, pues así funciona, ¿no? Entonces, entonces, ánimo, chavales. Este tema es bastante, bastante difícil, sobre todo la parte de los trastornos de la alimentación. Y si estás en ese caso, pues, levántate, levántate. Ya sé que muchos papás la regamos, ¿no? Al decir a nuestros hijos de alguna manera, las cosas que mira cómo estás, es que no sé qué. Pero, claro, tenemos que apoyarlos, ¿no? Al contrario, ¿no? Lo menos que podemos hacer es hacerlos sentir más mal. Estúpidamente pensamos que haciéndolos sentir más mal de lo que ya se sienten, vamos a hacerlos reaccionar. Esa es una estupidez, ¿no? Y ojalá, ojalá muchos papás lo entiendan y que sepan que es un problema grave, realmente grave, que a veces se trata ya demasiado tarde. Chicos, no se dejen, ¿va? La idea es, este, seguir adelante, aceptarte como eres y, sobre todo, entender que eres perfecto, que tuviste la valiosísima oportunidad de ser tú en esta vida y que vas a marcar la diferencia, ¿entiendes? Así que no te rindas. Ánimo. 4.3 se llaman principales causas y consecuencias de la contaminación de la atmósfera y del calentamiento global. Vale. Ahora, vimos que era nutrición y respiración. Ahora, vamos a ver lo que tiene que ver con la respiración. La nutrición ya la vimos. Ya vimos que, este, que, que la nutrición tiene mucho que ver con, este, con una, con una buena absorción de alimentos. Es decir, consumir alimentos y consumir alimentos adecuados para evitar, este, enfermarnos, ¿entiendes? No en demasía, no, este, en una cantidad ínfima. Es decir, comer alimentos, por eso decía, dieta adecuada, este, higiénica, ¿no? Y, y, y con los nutrimentos necesarios. Entonces, sí sería como prudente entender que después toca la respiración. Acuérdate que la nutrición es la manera en que llevamos a cabo la absorción de alimentos, es decir, que llevamos los nutrimentos que necesitamos para nuestras funciones vitales. Y la respiración tiene que ver con cómo lo aprovechamos. Entonces, prácticamente, estos, este par de temas va a centrarse en cómo nosotros cuidamos o no nuestro aparato respiratorio. Ahí es la idea, ¿vale? Acuérdense, estamos en el 4.3 y nos vamos a la página 146 de Biología. Principales causas y consecuencias de la contaminación de la atmósfera y del calentamiento global. Primero, causas. Para el desarrollo de este tema es importante establecer el concepto de función de los gases de efecto invernadero. Ahí te va. Este tema es importante porque mucha gente no entiende qué es el efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son gases que se encuentran en la atmósfera terrestre y que realizan la función de retener el calor percibido por la Tierra durante el día y evitar que las temperaturas bajen bruscamente por la noche. La atmósfera terrestre está formada por gases como el dióxido de carbono, hidrógeno, vapor de agua, metano y óxido nitroso. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. La idea es de los gases de efecto invernadero es que se caliente la Tierra, que se mantenga caliente y que no se enfríe demasiado por la noche. ¿Entiendes? Pero lo normal es que al final se enfría y al otro día se vuelve a calentar. Vale, te lo voy a poner en un esquema muy rápido para que lo puedas ver. ¿Hecho? Y así lo vemos juntos y lo entendemos. Mira, la idea es tener... Voy a poner una ciudad, a ver si puedo. Biblioteca. Le voy a poner ciudad. Ah, qué estúpido. Biblioteca. Ciudad. Ciudad. ¿Listo? Ahí está. Sí, está. Construye una ciudad. Listo. Voy a ver si ya lo hace pronto. Bueno, el caso es que la idea de poner, de entender que es un gas de efecto invernadero, haz de cuenta, lo normal es que sí haya, que estén esos gases que llamamos de efecto invernadero y que aparezcan en, digamos que con nosotros. Son parte de los gases que están en el aire. El aire se compone de varios gases y esos gases de efecto invernadero, al final siempre son útiles para nosotros. El problema es que últimamente producimos demasiados gases de efecto invernadero. Te voy a decir a qué me refiero. Bueno, voy a poner la ciudad. Ahí está. Bueno, todo esto de la ciudad. Bueno, ahí está. Bueno, no sé. Ahí está. Bueno, la ciudad está ahí. Voy, ahorita se las muestro. Es que acabo de construir la ciudad, pero la regué porque no la puse de lado. Pero a ver, no importa. Parece en 2D y la puse en 3D, lo que me tarde. Pero en fin, ahí está la ciudad, ¿vale? La ciudad es esto. Entonces, lo normal de la ciudad es que haya gases de efecto invernadero. Si yo voy a poner, por ejemplo, esto, por ejemplo, y le voy a poner un poquito de gas. ¿No? Mira, por aquí. ¿No? Mira, ahí está. Un poquito de gas de efecto invernadero, que sería como este humo que aparece. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con este gas? Lo normal, lo normal antes del gas. ¿No? Antes de que sea el gas. Lo normal es que el sol, el sol, este, caliente, caliente la, la, a ver, ahí, amarillo, ahí. El sol caliente la, la tierra, ¿vale? Ahí está. Listo. Ah, qué estúpido. Ahí, ahí. Listo. Ahora sí. El sol con sus rayos calienta la tierra, ¿no? Es normal. Toma, tomas los rayos del sol y pues calientas la tierra. Mira. Desde aquí y luego, ah, no, estúpido. Sería desde aquí. Lo siento. Parte de aquí el, el rayo del sol, ¿no? Aquí. Así. Y, este, el rayo del sol vuelve a partir de aquí y pues hasta acá, ¿no? Calienta los rayos del sol la tierra. Toda la tierra. Ahora, cuando calientas la tierra, lo normal es que se caliente y ya esté normal. El aire, el aire de aquí, cuando calientas la tierra, normal, pues tiene que, se hace menos denso. Vamos a entender en química que es menos denso, es que las moléculas se separan y prácticamente sube. ¿Entiendes? Por eso, imagino que has visto un globo, un globo aerostático. Un globo aerostático prácticamente es esto, bueno, un globo de esos que, que sube la gente, ¿no? Que sacas el globo así, enorme, así, para este lado. Y tiene dos, dos hilitos, ¿no? Aquí. Y luego una canastilla, ¿vale? Donde te subes. Ahora, aquí, se le pone fuego. No, no, se le va a poner fuego de color rojo. Fuego. ¿Para qué se le pone fuego? Para que se caliente este aire. El aire que se calienta aquí no deja subir. Y como en la mañana hace mucho frío, pues el globo tiende a subir. ¿Entiendes? Esa es la idea de un globo aerostático. Pues lo mismo pasa aquí. Como el sol calienta la tierra, la tierra calienta el aire que está aquí. Y el aire comienza a subir, ¿vale? Pero esto no se puede quedar vacío. El aire frío de arriba tiene que bajar, ¿vale? Esto es normal. Ahora, ¿qué pasa con los gases de efecto invernadero? Todo este ciclo es normal. Y obviamente, pues ya no se calienta la tierra. Porque se va cambiando el aire caliente por aire frío, aire caliente por aire frío. La bronca en las contingencias ambientales es que los gases de efecto invernadero no les pasa esto. Resulta que por efecto de la gravedad a los gases de efecto invernadero no se les puede echar por arriba. Y entonces comienza a haber humo en toda la ciudad. El problema es que por la situación que tienen deberían subir, pero no pueden subir. ¿Por qué no pueden subir esos gases? Pues porque prácticamente pesan mucho. No suben. Y el aire de aquí tampoco puede bajar. Entonces, estos gases hacen el efecto de un invernadero. Los gases de efecto invernadero son como el metano y el dióxido de carbono que producen los animales. Quien ya vio caos pirasi ya no entiende. Y los coches. Cada que te bañas produces dióxido de carbono. Cada que te calientas de comer produces dióxido de carbono. Cada que te mueves, cada que hay tráfico, ¿entiendes? Produces dióxido de carbono. ¿Y sabes cuál es la solución que le damos? Que ojalá algún día llegue el viento y se lo lleve a otra ciudad. Pero esto jamás desaparece de la tierra. No sé si entiendes. Esto no va a desaparecer. Esas contaminantes van a seguir siendo contaminantes que algunos se van a absorber por las plantas, etc. Pero obviamente estos gases, nuestras soluciones que sopla el viento, ¿no? Que sopla el viento y que se lo lleve, ¿no? Sopla viento, sopla, ¿no? Y se lleve todos los gases de aquí de la ciudad. Pero realmente no tenemos una solución. Realmente esto es lo que es el efecto invernadero. Y pues no podemos hacer nada porque esto nos enferma. De hecho, te dicen que cuando hay contingencia ambiental, cuando hay esa polución, pues obviamente no salgas a hacer ejercicio ni nada porque está de la fregada, ¿no? Así que ahí te va. Dice... Los gases de efecto invernadero son gases que se encuentran en la atmósfera terrestre y que realizan la función de retener el calor recibido por la tierra durante el día y evitar que las temperaturas bajen bruscamente por la noche. La atmósfera terrestre está formada por gases como el dióxido de carbono, hidrógeno, vapor de agua, metano y óxido nitroso. En los últimos años ha aumentado la cantidad de dióxido de gases de efecto invernadero en la tierra, en especial el dióxido de carbono, que te lo comentaba yo. Debido a los procesos de combustión que ocupamos en nuestra vida cotidiana, motores de los automóviles, fábricas, producción de energía, la CFE que el gobierno quiere apoyar ahora, que está echando para atrás la reforma energética, la CFE produce gases de efecto invernadero. De hecho, producimos electricidad en la CFE todavía quemando petróleo, quemando de hecho combustóleo que le vende Pemex. ¿Qué piensa el gobierno? El gobierno piensa, Pemex se lo está llevando a la fregada. Si yo hago que la CFE le compre a Pemex el combustóleo, entonces crece Pemex y crece la energía eléctrica y los mexicanos tienen luz. Ellos lo que no están pensando es que eso le va a hacer un daño increíble al ambiente, pero no les interesa, a nadie le interesa, ¿entiendes? Entonces, el esfuerzo que se había hecho en otro tiempo de meter, que ahorita empieza, no, es que se aprovecharon las grandes empresas, yo lo entiendo, es que me venden electricidad bien cara, yo lo entiendo. Pues que invierte el gobierno en energía limpia, es que es más cara, güey, al final algo tiene que sacrificarse, ¿entiendes? La energía limpia es lo que debería producir los generadores eólicos, esos ventiladores gigantescos que no son ventiladores para las vacas, sino que crean dínamos, ¿no? Que pues hacen que el aire, la función del viento, pues genere electricidad. China está poniendo en sus aguas increíbles cantidades de, o en los desiertos, que tenemos desiertos aquí, vamos para aventar para el cielo, ¿entiendes? Pues que se pongan celdas fotovoltaicas, para que la luz del sol genere energía eléctrica limpia, ¿entiendes? Pero no que volvamos otra vez a hacer que Pemex sea grande y por esa necedad, pues acabemos con el ambiente. Está mal, pero la gente no lo entiende, güey. Y como la gente no lo entiende, pues dice, sí, bravo, qué bueno que están haciendo bien. Bien, tengan cuidado, a veces sacrificamos nuestro bienestar, bueno, no a veces, siempre, sacrificamos nuestro bienestar, nuestro futuro, por unas cuantas monedas. No sé si vale la pena, ¿vale? Entonces, ahí te va. Dice... El aumento de gases de efecto invernadero ha provocado que el calor en la Tierra se incremente cada vez más, lo que conocemos como calentamiento global. Como la Tierra no se puede enfriar, al final, medio grado que cambie, causa catástrofes indescriptibles. Medio grado promedio de la Tierra, ¿eh? Dice, lo que conocemos como calentamiento global y sus principales consecuencias son que, por cierto, hay algunos estúpidos que dicen que el calentamiento global no existe y no pasa nada. Güey, cuidado con eso. Ustedes van a padecer las consecuencias de eso, te lo juro. Que la evaporación del agua sea más rápida, disminuyendo los niveles de ríos y lagos. Ya nos pasa las sequías, ya empiezan a decirnos que no está subiendo el agua, que no está lloviendo y que, este, pues que hay que ahorrar agua. Ojo, vamos a pelear por ello después. El aumento de la evaporación del agua provoca que ciclones y huracanes se intensifiquen. Y sí es cierto, eso hace que tengamos huracanes de categorías muy altas ya últimamente. La inundación de zonas costeras debido al deshielo, montañas y glaciares que aumenta el nivel del mar. Eso no falta mucho para que pase, mucho cuidado con eso. De hecho, nosotros en México estamos preocupados porque probablemente Veracruz desaparezca, ¿no? Y eso sería una de las ideas. Los casquetes polares funcionan como un reflectante de radiación solar. Al descongelarse los mismos, la radiación se queda en nuestra atmósfera, agravando el problema. Y es verdad, de hecho, incluso ahora se oye mucho que el cáncer, pues te da, ¿no? Que no puedes salir sin bloqueador solar. Cada vez la radiación es mayor en el planeta. Mucho cuidado con esos, chicos, que les va a ocasionar muchos problemas. 4.4, prevención de enfermedades relacionadas, ¿no? Bueno, enfermedades respiratorias. Ya te dije que la segunda parte, los dos temas últimos, se trataban de enfermedades que tienen que ver con nuestro sistema respiratorio, aparato respiratorio. Dice, Entre las medidas que ayudan a prevenir enfermedades respiratorias como gripe, influencia, neumonía, se encuentran Consumir frutas y verduras, en particular aquellas que aportan vitamina C, como son vallas rojas, kiwi, pimiento rojo y verde, tomates, espinaca, jugos hechos con guayaba, toronja, naranja y limón. En época de frío, abrigarse adecuadamente, usar bufanda para proteger boca y nariz. Evitar exponerse a ambientes contaminados y, en la medida de lo posible, el contacto con personas enfermas. Usar guantes de látex y tapabocas al manipular objetos que utilizaron personas enfermas. Descansar al menos ocho horas diarias. Consumir suficiente agua potable, por lo menos dos litros al día. Incrementar los hábitos de limpieza personales y de los lugares que se frecuentan. No fumar y evitar permanecer en lugares cerrados con fumadores. Mucho cuidado porque, a estas enfermedades respiratorias, vamos a sumarle el COVID de aquí en adelante. ¡Qué tristeza! Y muchas de las cosas que estoy diciendo ahora, la gente cuando yo daba clases antes, los tomaban como ¡Ah, sí! ¡Sí! Mi mamá siempre me dice que me ponga suéter. ¡Ah, sí! Este, va a tener cuidado cuando alguien está enfermo. ¡Ah, sí, sí! Luego, no pasa nada. Güey, ahora la gente se está muriendo por esto. Y sí, es verdad, realmente cambiar la alimentación a cosas que te ayuden a las defensas, como la vitamina C, ¿no? Es importante y sobre todo, agua. Mucha, mucha agua. Ojo, importante. ¿Vale? Entonces, dice, 5. Reproducción y sexualidad. Tema 5 de biología. Reproducción y sexualidad. ¡Ánimo! Vámonos con esto. Dice, 5. Característico punto 1. Características generales de la división celular por mitosis y meiosis. Voy a mostrarles, a ver si puedo mostrarles de una vez, el tema 5. Ahí está, 5. Ahí está, y aquí está. El tema 5 son 4 temas también. Vamos a verlos. Ahora te lo pongo. Ahí está. El tema 5 son 4 temas fundamentales y son Características generales de la división celular por mitosis y meiosis. Reproducción sexual y asexual. Salud reproductiva y anticonceptivos. Y enfermedades, transmisión sexual. Agentes causales, principales síntomas y medidas de prevención. Así que, vámonos allá. Y, este, pues a ver qué, cómo nos va con este, con este tema, este, que vamos a ver a continuación. Entonces, déjenme ver si tengo aquí los esquemas para de una vez utilizarlos. Qué bonita planta. Ayer me encantó, ¿no? Que vieran su, este, su, su, Bueno, que, que, que pudieran compartir el dibujo que hice. Qué mala onda son, eh, de verdad. Pienso que se pitorrea la gente de mí. Qué malos, qué malos son, de verdad. Qué malos, qué malos fueron conmigo. Le diría a mi compadre, de mi compadre Marco Antonio Solís. Voy, eh, denme un segundito. Biología. Ahí estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Listo, ya voy, chicos. Denme un minuto, no tarda más. Un minuto para sacar los esquemas que necesito y mostrárselos, porque si no, pues obviamente no, no voy a poder mostrárselos bien, ¿no? Y pues sí me preocupa que los vean ustedes sin ningún problema. Ahí está. Voy, eh, denme un segundito. Na, 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 na. Ya se viene física, acabando biología, acuérdense, eh. Acabando biología, nos vamos con química y después física. Primero química, pues necesito obviamente que, este, entiendan cómo funcionan los organismos y, pues, son importantes. Ahora déjenme ponerles los esquemas y ya, este, eh, lo ven ustedes. Ah, ahí está, ahí está, no está. A ver, ¿dónde está? No, 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 no. Ahí está. Ahí está, listo, ya lo tengo. Entonces, voy para allá. Ah, dice. Ah, características generales de la división celular por mitosis y meiosis. La mitosis, ojo, apúntenlo ahí, es importante. La mitosis es, este, ay, este. Bueno, subrayenlo, perdón, porque esta, 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 esta pregunta viene muy comúnmente en congipenos. La mitosis es la división nuclear asociada a la división de las células somáticas de las células de un organismo eukaryótico, que no van a convertirse en células sexuales. Nosotros pensamos en reproducción y pensamos que nosotros tenemos que buscar una pareja para reproducirnos y crear más, 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 más cositas como nosotros, ¿no? Y resulta que no, ¿entiendes? Resulta que no. Entonces, ojo, esto es importante. Dentro de nosotros, cuando hablamos de reproducción celular, pensamos que eso le pasa a las células en algún lugar del mundo. Pero no es cierto, güey. Cada una de las células de nuestro cuerpo nace, crece, se reproduce y muere. Desde el momento de la concepción. ¿Cuándo? Cuando el óvulo y el espermatozoide de nuestros papás se juntaron. Desde ahí fuimos creados. Es decir, comenzamos a dividirnos una y otra y otra y otra vez. Yo lo he visto, ¿no? Tuve la oportunidad de ver de cerca lo de la fecundación in vitro. Y es verdad, hay dos, hay gametitos, ¿no? Que prácticamente tienen que ver con las dos, que se juntan dos células sexuales. Y esas se empiezan a dividir. Es decir, cuando ya pasó que se juntan el óvulo y el espermatozoide, ya eso ya empieza a generarse. Es decir, empieza a crear miles de millones de seres vivos. Cada uno de nosotros creció así. De hecho, no nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos ya. Sino que dentro de nosotros nacen, crecen, se reproducen y mueren muchas células. ¿Entiendes? Entonces, esa reproducción celular se da dentro de nosotros. En cada célula de cada lugar de nuestro cuerpo. Se va a reproducir. Ya ahorita, ya cuando llega una edad, como en mi caso, pues ya no vas a crecer. Ya no vas a aumentar el tamaño. Salvo engordar, pero eso no tiene que ver con eso. Sino, ya no vas a crecer. Ahora solo te vas a mantener. Pero empiezan a dejar de producirse según qué sustancias. Y son importantes para tu organismo. Y empezamos a envejecer, ¿no? Que es lo que me pasará a mí. Y a ustedes cuando lleguen a mi edad. Entonces, entendamos que de entrada hay una división celular. Hay seres, células solitas que se reproducen así en el mar. Por ejemplo, el pláncton. Hay una división celular y se reproducen dos células hijas. Pero en nuestro caso también pasa. Entonces, la primera parte es mitosis, ¿vale? La mitosis dice que es la división celular. Luego dice, que esto es importante. Dice, una de las células se divide en dos células hijas idénticas. Chécate que están aquí. Mira, este esquema te establece exactamente cómo pasa esa división. Cada una de las fases y esta. Vas a ver qué es la célula. Luego la profase 1, ¿no? La metafase. Que es cuando, si te das cuenta, los cromosomas se dividen en dos. Que es importante. Y luego la anafase, ¿no? Donde ya se hicieron dos juegos distintos de célula. Y luego se empieza a separar, que es en la telofase. Y ahí en la citocinesis es donde ya se quedan los dos aparte. Eso por si acaso aprendetelo, ¿va? Luego dice, una célula mitótica se divide y forma dos células hijas idénticas. Cada una de las cuales contiene un juego de cromosomas idéntico al de la célula parental. Las plantas y los animales están formados por miles de millones de células. Individuales organizadas en los tejidos y órganos que cumplen funciones específicas. Las etapas de la mitosis son profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis que están allí en el esquema. Ahorita voy a explicarlo muy burdamente, pero realmente ocurre como aparece aquí en el temario, ¿vale? Ahorita les pongo la imagen. En la meiosis, porque es una cosa distinta, los organismos superiores que se reproducen de forma sexual se forman a partir de la unión de dos células sexuales. Especiales denominadas gametos. Es decir, nosotros que somos organismos superiores requerimos de dos células sexuales para reproducirnos. Y se les llama gametos. Una de la hembra y otra del macho. Son dos células y se van a juntar para formar un nuevo ser. ¿Entiendes? En el caso de los seres unicelulares, no. Solamente se dividen en dos y ya está. Pero eso pasa dentro de nosotros también. Digamos que las dos divisiones celulares pasan dentro de nosotros. La primera es la que les conté. La mitosis. Donde una célula madre se parte en dos células hijas idénticas a la madre. Y en el caso de la meiosis, ¿no? En la meiosis, una célula cualquiera se va a transformar en una célula sexual. Pero no tendrá todos los cromosomas. Solo la mitad. Ahorita se los explico. Dice. La meiosis se diferencia de la mitosis en que solo se transmite a cada célula nueva un cromosoma de cada una de las parejas de la célula original. Y aparecen dos tipos de meiosis. Primero la interfase. Y luego la meiosis 1 y la meiosis 2. Donde la meiosis 1 tiene profase, metafase, anafase y telofase. Que ya se separaron en dos. Y luego la meiosis 2 que le pasa al final de la telofase. Que sería profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y células hijas. Esas células hijas son lóbulo y el espermatozoide. Dependiendo de que seas, ¿no? Chico o chica. Te lo voy a explicar aquí. Es muy sencillo, ¿vale? Para que más o menos no olvides nunca lo que es la división celular. Chécate. En los seres humanos, una célula madre, nosotros tenemos 46 cromosomas. ¿Qué son 46 cromosomas? Pues 23 pares de cromosomas, ¿vale? Es decir, 23 cromosomas de mamá y 26 cromosomas de papá. Así están. Cada célula nuestra tiene 26 cromosomas de cada uno de los padres. Es más, déjame lo voy a poner aquí para que lo puedan ver. Y desaparezca todo esto. Adiós. Adiós. Adiós también a esto. Déjame ver si lo puedo poner aquí. Ahí está. Es que como desapareció la ciudad, la ciudad y el dibujo de otro están diferentes. Bueno, ahora sí. Listo. Esto que ven aquí. Entonces, ¿qué es en el caso de la meiosis? Uno de los dos. Perdón. En el caso primero voy a explicar la que está primero aquí, que es la mitosis. En el caso de la mitosis, lo primero que hay son una célula. Una célula madre y esa célula madre al final se va a partir en dos células hijas, ¿vale? Se parte en dos células hijas idénticas, pero lo que tú ves aquí es que el núcleo tiene cromosomas. Es decir, hay 23 cromosomas de mamá y 23 cromosomas de papá. Por eso tú no eres igual ni a tu mamá ni a tu papá. A veces hay genes dominantes, ¿eh? Hay cosas que sacaste de tu papá y cosas de tu mamá. Pero esos 23 van a estar en cada uno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando se divide, se convierte en dos células hijas. ¿Qué significa dos células hijas? Que este núcleo se partirá por la mitad. Ahorita lo van a ver. Bueno, en su temario aparece. Se parte por la mitad y se obtiene una célula, luego otra, en varias fases. No es así nada más que ya se partió y gracias, llegaron todos. Son varias fases que les acabo de mencionar. Y esas fases hacen que se creen dos células hijas idénticas que la madre. Más pequeñitas. Cada una de estas células hijas crecerá, se reproducirá otra vez y después morirá. Y así sucesivamente, ¿entiendes? Eso es lo que hacen las células. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso es lo que hacen las células. Entonces, pues eso es lo que pasa en la mitosis. La meiosis no es igual. Una célula normal, cualquier célula normal, lleva dos divisiones celulares. Primero se divide para formar dos células. Dos células y luego esas células se vuelven a dividir otra vez para formar ya lo que es un gameto. Y le pasa a cualquier célula del cuerpo. Pero me refiero que eso ya pasa en nuestros órganos reproductivos. Cuando esto pasa, las dos divisiones celulares que existen, o se forma un óvulo, o de las dos divisiones celulares que existen, se forman espermatozoides. Y son un montón de espermatozoides y un montón de óvulos. Un óvulo de estos cada cierto tiempo, ¿no? Cada 14 días, que sería lo de la ovulación. Y luego, pues esto, cada, cada, este, porque sale a uno de los dos, este, óvulos que son formados, que te da, pues uno cada mes, ¿no? Y en este caso, pues un montón, un montonal de estos, de estos pequeñitos. Entonces, la idea es que por la mitosis, digo, por la, sí, por la mitosis se obtiene de una célula madre, dos células hijas idénticas. Y por la meiosis se obtiene, pues, las células sexuales. ¿Entiendes? Entonces, esa es la gran diferencia entre la división celular por mitosis y por meiosis, que crean dos cosas distintas. Células hijas idénticas con 23 cromos, 23 pares de cromosomas cada una. Y estas no. Estas células hijas no tienen los 46 cromosomas, solo tienen 23. Una conjunción de 23 cromosomas que eres tú y otra conjunción de 23 cromosomas que es tu pareja. Cada uno ya no tiene 46 como estas células. Ahora tienen solo 23 y 23. ¿Por qué? Porque al final, cuando se junten, volverán a hacer juntos los 46 cromosomas y volverán a crear otro ser vivo como lo que somos nosotros. Así las cosas en nuestra, nuestro paso por la reproducción. ¿Vale? Entonces, ahí está. De ahí nos vamos a lo que es el último párrafo que dice. Dado que la meiosis consiste en dos divisiones celulares, estas se distinguen como meiosis 1, meiosis 2, ambos sucesos diferentes significativamente de la mitosis. De estas, las más complejas y de la más larga duración, son la profase 1 que tiene sus propias divisiones, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diptoteno y diacínesis. Entonces, aquí vienen los esquemas de las dos, tanto de la mitosis como de la meiosis y los pueden checar en la página anterior. ¿Vale? Y pues por si acaso aprendan las divisiones, no tienen que dibujarlos, no tienen que reconocerlos, pero por lo menos saber que si son dos divisiones celulares en la meiosis y en la mitosis solo es una. ¿Vale? Y pues así son, da dos células hijas idénticas en la meiosis y la mitosis después de dos divisiones celulares nos va a dar un gameto. ¿Vale? Y luego sigue lo que es reproducción sexual y sexual, pero pues ya es un tema que veremos la próxima clase, de hecho en un ratito. Chicos, muchas gracias por estar aquí conmigo, yo encantadísimo de estar con ustedes y sobre todo recuerda que eres la única persona capaz de cambiar tu futuro, que puede ser lo que te propongas siempre y cuando luches muy fuerte por conseguirlo y que si el mundo no te acompaña, tienes la capacidad de cambiar tu mundo. No te rindas, cuídense mucho chicos y nos vemos la clase siguiente de biología, que prácticamente creo que será la última. La alargaremos un poquito para no dar tres clases, pero no alcanza ya para una tercera más. Chicos, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase, ¿no? En un ratito si lo estás viendo en directo y pues ya dale click al siguiente video si lo ves en diferido. Chicos, cuídense mucho, aquí no se reja nadie y 128 de 128. De hecho, son posibles si le ponemos ganas. Gente, ¡Ánimo! Hasta el próximo video. Hasta ahora, en un ratito.